Por ahora los dejamos con los indicadores económicos del día con el patrocinio del Banco de Occidente. Hoy se cotiza en 1 dólar con 47 centavos la libra. El euro cierra esta semana la alza. Hoy se cotiza a 3.296 pesos. La VR continúa subiendo. Hoy se cotiza en 250 pesos con 93 centavos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza en 44 dólares con 80 centavos el barril. El precio internacional del azúcar cierra la semana la baja. Hoy se cotiza a 13,41 centavos de dólar la libra. Hoy se cotiza en 44 centavos.